hoy el 12 y entonces acuérdense estas este mes vamos a tener cuatro clases sí entonces cuatro clases bueno 26 es reprogramación de la clase de 21 de septiembre por lo que yo no estaba aquí entonces no podía dar clase si entonces alguien que no puede venir 26 no puedes venir no siguiente 19 también si 26 también ok y 19 próximo tampoco ok y 26 ok dos sábados ok ok bueno me estaré avisando por favor no me confirma y este este caso vamos a ver no no avanzamos depende de cuántas personas llegan si no entonces nosotros quedamos este capítulos y practicando ejercicios y luego cuando llegan todos entonces vamos a avanzar ok entonces voy a ajustar todos los voy a siempre subir de vídeo si pueden chécarlo este para no para no este atrasar tantos no ok muy bien entonces empezamos según según bueno el día de hoy el según el plan vamos a empezar este capítulo 5 si como por eso pregunté de que si estamos bien y como estamos bien entonces vamos a avanzar pero aquí capítulo 5 no aprendemos tantas cosas de gramáticas no nada complicados sin más bien tenemos que aprender como fórmula para que puedan aplicar bien esté en la vida real ok entonces empezamos el capítulo 5 sería 128 hasta 136 bueno este capítulos vamos a aprender cuatro cosas nada más uno es ad objetivos si sí ad objetivos vamos a aprender aquí uso de adjetivos no y dos si sí estos son ad objetivos pero este este uso es un poquito especial comparando con los adjetivos normales entonces vamos a aprender este esta palabras ahorita no digo este detalles que significados son pero veremos de ahora en adelante no y este siguiente masho 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 aku masho sente mas ether mas ng earlier dólares y lamentablemente japoneses todos tienen cuando contamos agua botellas este máquina electrónica este cuaderno entonces vamos a aprender uno de ellos si no podemos aprender todos ok entonces empezamos aquí empezamos de ad objetivos ad objetivos hay dos tipos ad objetivos uno es nada objetivos otro es y ad objetivos si termina nada entonces ya es una objetivos si termina ahí también los ad objetivos y este anado objetivos es siempre se termina la letra nada no es sonidos letra si termina una una objetivos entonces se llaman ad objetivos y otro se termina la letra y y si termina letra y entonces y ad objetivos sí esos son dos tipos de ad objetivos Por ejemplo, nada de objetivos son tres ejemplos. Diana-san, lee por favor. Es correcto. Kulikaishi, shizukana. Shizukana, el significado es silencioso. Shizukana es nada de objetivos. ¿Por qué, Asai-san? Porque termina en nada. Correcto. Eso es mejor respuesta. Termina en nada. Por eso. Y ya. Siguiente. Kulikaishikasai. Kirena. Kirena, el significado es hermoso o hermosa. O puede ser limpio. ¿Ok? Ya. Kore, Carla-san. Kirena. 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 Kirena, el significado es como energético. Y también en nada de objetivos. Por lo que termina la letra na. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de i adjetivos. Ya, Asai-san, muy caro. Samui, son todos, ¿no? Samui, clicáisください, samui. Samui es frío, ¿ok? Siguiente, Akemi-san. Le, por favor. Atsui. No es O, sino A. Si se parece A o, pero A, ¿no? Ok, clicáisください. Atsui. Atsui. Muy bien, Atsui es caliente. Es una palabra oposta de Samui, ¿ok? Como Akemi-le-to. Ah, no. Ay, ya,次いきます, ¿no? Eh, Kaori-san. Takai. Takai. Y es, ¿no? Clicáisください. Takai. Takai. Takai es caro o puede ser harto. Ambos sí se puede. ¿Sí? Y son I adjetivos. Eh, ¿por qué Fernanda Sá? Sí, ¿por qué son I adjetivos? Termina. Correcto. Sí, porque termina I. Sencillos. ¿Sí? Así ustedes pueden siempre identificar I adjetivos o I adjetivos. ¿Y por qué tiene que aprender cómo, bueno, por qué tiene que reconocer siempre I adjetivos, I adjetivos? Porque depende de eso, confuga después. Conjugaciones diferentes. Si I, entonces hay un conjugaciones. Y I, entonces otro conjugaciones. Por eso importantes. Muy bien. Entonces, ah, no, 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 no. Sí. Y eso es la manera de cómo reconocer I adjetivos y I adjetivos. Ahorita vamos a ir uso. ¿Cómo utilizamos I adjetivos? Hasta aquí, ¿sitmo,ありますか? Ariません. ¿Arimasen? Sí. Samui. Samui, ¿está? Ah, ¿samuiですか? ¿Dajjobuですか? Samui. Dajjobu. 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 Ahí. Eh, entonces vamos a ir uso. Eh, aquí, primero uso es, se coloca antes del sustantivo. ¿Sí? Español viene a veces atrás de sustantivos. Pero japonés nunca jamás va atrás, sino siempre adelante de, antes de este sujeto. Tatoeba. Fabiola-san, lee, por favor. Exactamente. Kirei na. Kirei na. Kirei na. Hito. Kirei na hito. Significado es, Hito es persona. Y kirei na, ya vimos, ¿no? Hermosa o limpio. Y entonces, en este caso, una persona hermosa. Español viene hermosa atrás de sustantivo. Pero japonés no. Y no quita nada. Así tal cual, kirei na, y luego na, adjetivo, y viene sustantivo. Ya, te seguí. Héctor-san. Lee, por favor. Es correcto. Shizukana machi. Machi significa, ah, krikashigo, ¿sabes? Shizukana machi. Shizukana machi. Ah, Shizukana machi significa una ciudad silenciosa. Acuérdense que Shizukana es silencioso, ¿no? Y luego machi es ciudad. Bueno, entonces, último. Alejandra-san, lee, por favor. Takai. Kuru. Y es, ¿ne? Krikashigo, say. Takai. Takai. Kuruma. Kuruma. Kuruma es coche. Y takai ya conocen que tenían dos significados. Uno es caro y otro es harto. Pero, en este caso, un coche caro, ¿no? Y si vemos, entonces, todos atrás de, bueno, después de sustantivo viene adobjetivo. Sin embargo, japonés, al revés. Adobjetivos, sustantivos. Adobjetivos, sustantivos. Y no quita nada. Siempre nadobjetivo. Entonces, con nad y luego sustantivo. Con nad, sustantivo. Sí, y adobjetivos. Y adobjetivos. Y sustantivos. No quita nada. No cambia nada. Solo agregarlo. Sí. Así, de maneras, ustedes siempre pueden agregar adobjetivos a sus frutas. ¿Ok? ¿Susmo? ¿Arimazuka? ¿Arimazen? Ay, ya. Siguiente uso es. Se usa con des. Sí. Tres tipos de conjugaciones. Aquí tenemos que aprender conjugaciones. Vemos. Primero, este, vamos a aprender y adobjetivos. Y acuérdense que des, 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 hasta esa, ¿qué era des? Exacto. Ahí vamos. Pero, ¿qué, qué, qué era? Ser, estar. Son autoridades, ¿ne? Por esta razón, siempre viene atrás. Como dijo Azadezán. ¿Sí? Porque siempre termina el verbo. Y entonces, lo que ahorita vamos a aprender, uso de adobjetivos, es ser adobjetivos. Ser adobjetivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a manejar este, este, estas estructuras? Y tienes que hacer conjugaciones. ¿Sí? Y es siempre, bueno, primero vamos a ver afirmativos. Hablando de y adobjetivos, ¿eh? ¿Ok? No es nada adobjetivo. Solo y adobjetivos. Ya, ¿qué, qué, 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 qué? Eh, samui des. Samui des. Muy bien. Aquí, lo que estoy diciendo es, ahorita, es frío. ¿Cómo decir es frío? Entonces, tiene que agregar des. Pero no es des samui, como español, sino samui des. Y cuando afirmativos, cuando ustedes quieren decir afirmativos, no necesita quitar nada. Solo samui y adobjetivos, agregar des. No cambia nada. No quita nada. ¿Sí? Y luego, presente negativos. Cliccaise, gracias. Samuku nai des. Samuku arimasen. Muy bien. Samuku nai des. Samuku arimasen. Muy bien. Samuku nai des. Significa, bueno, eso diciendo no es frío. Pero hay dos tipos de conjugaciones. ¿Por qué? Samuku arimasen, más formal. Que, samuku nai des. ¿Y qué fue aquí? Kita i, luego agregar, ku nai des. Kita i, luego agregar, ku nai des. Eso de las conjugaciones presente negativos. Y mucha gente no kita i. Y luego dice, samuiku nai des. A veces niños, habrá así. Pero no es correcto. Ahora, entonces ya ahorita sabemos presente. Entonces, vamos al pasado. Krikaise, gracias. Samukata des. Samukata des. Samukata des es, fue frío. O estaba frío. Samukata des. Que fue aquí, este, quita i primero. Y luego agregar, kata des. Y entonces ya pasado. Aquí afirmativo presente, no quitaron este i. Pero pasado afirmativo, sí tiene que quitar. Esa es la diferencia. Y ahorita vamos a ir pasado negativo. 繰り返してください. Samuku. Samukata des. Samukata des. Otra vez. Samukuna kata des. Samukuna kata des. Ok. Y otra forma es. Samuku. Samuku. Ariませんでした. Ariませんでした. Es correcto. Y eso también fue negativo pasados. Creo que fue, kita i, luego ku nakata des. O, kita i, ku arimasenでした. La diferencia de arriba y abajo, abajo más formal que arriba. Ku arimasenでした es más formal, igual que arriba. Si ustedes no pueden aprender a ambos, entonces pudiera empezar desde formal. Como. Correcto. Más informal. Ku nai des. Ku nakata des. Ahí. ¿Situmon arimas ka? Ariません. Entonces vamos a hacer un ejercicio juntos. Takai. Takai es karo, ¿no? O puede ser harto. Entonces, ¿cuál es forma presente afirmativo, Alejandra-san? Correcto. Sí. Acuérdense, presente afirmativo solamente agregar des. Entonces la respuesta es takai es. Akemi-san. Negativo. Presente negativo. Ok. Ese es afirmativo, ¿no? Negativo. Sí. ¿Ajá? Ok. Reglamento es, si presentes negativos, kita y luego agregar ku nai des o ku arimasen. Exactamente. Takaku nai des. O puede ser takaku. Correcto. Takaku. Ambos correcto, eh. Takaku arimasen. Diferencia es, es más informal. Takaku arimasen, es más formal. Ya, presente, pasado, afirmativo. Pasado. Eh, Kaori-san. Eh, pasado. Pasado afirmativo. Pasado afirmativo. Hago en serio. Takaa. Taka Diana-san, ayuda Taka 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 Esa es la respuesta, Taka Acuérdense, el reglamento es Kita-i, luego agregar Kata-des Entonces, Kita-i Taka-i, luego agregar Kata-des Así es Si Ya Kaori-san, nuevamente Pasado negativo Taka 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 Des Y que fue aquí, Taka-i Kita-i, luego agregar Kut Nacata-des Fabiola-san Fabiola-san Ok Que Y la cuestión de prácticas No es hablando de inteligencias Porque, nada que ver Si una vez que saben cómo hacer, pues hacerlo Mil veces, entonces se pega Español también, español más complicado que japonés hablando con respecto Porque, español, yo Como, tú, comes Cuántos Entonces, hablando de eso, no tantos Porque son cuatros Ok Ay Entonces, ahorita vamos a ir Nadobjetivos, porque acuérdense nadobjetivos y adobjetivos son diferentes conjugaciones Eh Ya, kuri-kaishi kudasai Genki-na Genki-na Genki-na, ¿qué significado era? Genki-na Correcto Energético ¿Sí? Entonces, vamos a hacer conjugaciones de, este, nadobjetivo de, energético Genki-na ¿Sí? Entonces, vamos a ir primero, afirmativo presente Kuri-kaishi kudasai Genki-des Genki-des Genki-des, significado es, como es Energético ¿Sí? ¿Sí? Y, ¿qué fue aquí? Kita-na Y luego agregar Des Y, adobjetivos, no quitaba Pero, ahora sí, nadobjetivo tiene que quitar-na y luego agregar Des ¿Sí? Ahora, negativos Kuri-kaishi kudasai Genki-ja, nai-des Genki-ja Una vez más Genki-ja Genki-ja Nai-des Es correcto Genki-des ¿Qué fue aquí? Si negativo, presente Entonces, kita-na Luego agregar Ya-nai-des ¿Ok? Entonces, negativos No es energético Y, hay otra forma más formal ¿Qué fue aquí? Genki-ja Y, luego agregar Y, luego agregar Negativos Y, entonces, ahorita tenemos que aprender Negativos Negativos Sería 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 Kuri-kaishi kudasai Genki-ja Genki-ja Y, normalmente Ustedes, cuando estén aprendiendo Eh... Más cosas Siempre Se confunde La confugación Es de... Adjetivos Porque siempre Nosotros ahorita Más frecuencia Que ustedes se encuentra Que tiene que Confugar verbos Verbo, verbos, verbos, verbos Verbo, verbos De repente sale Adjetivos Ay, chis, no sé cómo hacerlo Y, por eso, importante Es aprender aquí Y, por cierto Este... Este tabla Ahí están en... El libro, eh Página 133 Y otro es... Yo creo que es la misma página 133 Ahí está Entonces pueden ver La... El libro también Muy bien Muy bien Entonces vamos aquí A hacer unos ejercicios pequeños Eh... Juntos Eh... Ya... Asai-san Lee, por favor Iles, eh Shizu-kana 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 el significado es Silencioso ¿Sí? Y este... Nada de adjetivos Porque termina la letra na Ahora, entonces vamos a hacer Este... Confugaciones Ah... Ahí, ya... Primero Eh... Presente... Eh... Afirmativo Eh... Carla-san Shizu-kana... Shizu-kana... Correcto Sí... Afirmativo presente siempre Kitana... Y luego agregar des Sencillos Shizu-ka des Y es... Ya... Akemi-san... Presente negativo Correcto... Shizu-kana... 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 Sí... Eh... Shizu-kana... es o shizuka, ya arimasen, ambos correctos sí, pero formalidad son diferentes ya arimasen es más formal que ya nai ok, entonces ahorita, pasado o afirmativo Fabiora-san pasado, afirmativo, por favor ok shizuka deshita correcto shizuka deshita acuérdense cuando hablamos de pasado afirmativos, entonces kita na y luego agregar deshita deshita ya negativo, pasado negativo Fernando-san nakata desh, es correcto ya nakata, había otra forma Fernando-san, ¿cuál era? shizuka ya arimasen arimasen deshita, son otorios ahí, son otorios es correcto sí, eso son conjugaciones de nad objetivos sí, pues aquí cuestión es aprender sí, ahorita yo creo que sin tablas es difícil hacerlo pero pues eso tiene que hacer ustedes ya sin ver nada tablas y ya escribiendo igual que verbos ¿y está? ¿susumo arimas ka? ¿arimasen? ahí, ya sugi ikimasu nada más aquí lamentablemente hay verbo más bien ad objetivos y de gura ad objetivos y de gura son solamente uno nada más uno lo demás o sea, ninguno solo uno pero cuando aparezca este y todos se equivocan sí, por eso es importante es una palabra dice dice kurikashigasai i i sí, este i aunque termina i pero no es no aplica las conjugaciones de i a los objetivos totalmente diferentes ¿cómo hacer para que pues pues este este pues solo para aprender sí no es cuestión de pues conjugaciones o aprender la regla este ¿cómo es? afirmativos kurikashigasai i des i des pero negativos son diferentes kurikashigasai yoku nai des yoku nai des muy kai yoku nai des yoku nai des y forma formal es yoku arimasen yoku arimasen yoku arimasen yoku arimasen perdón i significado es bueno o buena sí, entonces diciendo i des es bueno y este si yoku nai des o yoku arimasen no es bueno y entonces si vemos negativo de presente negativos entonces yo pues de dónde salió yo ¿por qué salió? porque ya un adjetivos ilegurales único lo demás siempre aplica conjugaciones que ahorita vemos ahorita vimos lo de tabla pero este no ok entonces vamos a ir pasados kurikashigasai yokatades yokatades eso pasará afirmativos fue bueno y este si vemos entonces no es ikatades sino yo ya cambiando yo sí, ¿por qué? porque pues ilegural y negativo pasado hay dos formas kurikashigasai yoku nakatades yoku arimasen deshita y si ustedes vemos entonces aunque sea ilegural pero final es igual solo están cambiando parte de las primeras letras sí entonces este adjetivos nuevamente es un único único adjetivos que tiene las conjugaciones ilegurales ahí ahí y eso ¿sistumos arimas ka? ya vamos a ver una oración de que ya está con estado objetivos 例えば じゃあ Alejandra le por favor お願いします お願いします この部屋 は 暑い です この部屋 は暑い です いいですね 繰り返してください この部屋 は 暑い です この部屋 は暑い です 日本語 で何 ですか esta habitación exactamente esta habitación correcto heia heia es habitación entonces esta habitación es caliente y ですね y ¿dónde está Asaesan adjetivos la habitación la habitación la habitación es heia ¿verdad? y adjetivos es este atui sí porque acuérdense que ahorita aprendimos i adjetivos y adjetivos ¿verdad? y entonces aquí apareció atui es caliente dígame este caso no es junto con este sustantivos sino utilizando lo que vimos usos siguientes con des entonces no hay dos usos antes de heia sería habitación caliente correcto y entonces ¿cómo sería esto aplicamos segundo uso y acuérdense que hay otro uso de que siempre colocan antes el sustantivo ¿no? entonces ¿cómo sería esta oración pero casi como una oración sinónima? ¿cómo ustedes pudieran cambiar cambiando lugar desde atui ok aquí voy a apoyar aquí pueden escribir o pueden decir de esta manera así podemos escribir esa oración todavía incompleta pero kono es este ¿no? y luego viene atui es cariente y luego como están unos objetivos antes de sustantivos pues entonces bueno más bien agregando la información de que este este cariente habitación o esta habitación cariente pero esta habitación cariente es correcto sí pero no aquí no aparece nada verbo si nosotros están diciendo esta habitación cariente puede ser de las dos maneras exactamente y en la segunda ya no se pone des kono atui gea des en español sería esta habitación cariente bueno es esta habitación cariente como suena un poquito raro entonces sí puede pero gramáticamente está bien pero significado como no tiene tanto sentido entonces mejor decir como para completar otra oración esta habitación caliente es muy acogedora por decir algo así más o menos sí así es correcto y entonces como des un poquito faltando información entonces si ustedes quieren utilizar la forma de con des entonces mejor este sí ahora y entonces kono gea wats y des es esta habitación es cariente akemi san cual es negativo presente no es cariente care Aaa jazú 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 aquí tal cual agregar donde está subrayado entonces ahorita diciendo esta habitación no es caliente ¿sí? ahora Asae-san, pasado afirmativo esta habitación fue afirmativo Asu-ku-ka-ta Asu-ku-ka-ta ¿todo están de acuerdo? Sin-ku aquí sin-ku porque como que están medio mezclados con negativos ¿sí? porque ku siempre aparezcan cuando hacen la oración negativos y entonces solamente kita y luego kata desu entonces la respuesta es この部屋は atu kata desu 繰り返しください この部屋は この部屋は atu kata desu atu kata desu ¿sí? muy bien ya Diana-san pasado negativo kata desu atu kata desu afirmativo negativo ok ¿todo están de acuerdo? atu kata atu atu kata regresamos la tabla i-e adjetivos atu y es i-e adjetivos entonces aquí y negativo paso es aquí entonces reglamento es kita y luego agregar ku nakata desu o ku arimasen desu es correcto y entonces este caso atu luego ku nakata desu o ku arimasen desu ¿sí? entonces regresamos aquí atu atu ku nandeska Diana-san una o arimasen desu es correcto atuku arimasen deshita ¿sí? eso es cuestión de aprender bueno nuevamente les digo no quiero que piensas que ah porque no puedo hacer porque pues apenas aprendiendo sí pero importante es aprender ya como fórmula si negativos agregar esto ah si afirmativos de presente pues entonces kita y luego ya agregalo esto eso 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 se trata y es ka muy bien entonces vamos a ir siguientes esto todos nos vamos a practicar ¿sí? entonces no no hay problema ahorita que nos saben pero importante es que si existe una conjugaciones de adjetivos porque español no existe es hermoso donde están conjugando es verbo son hermosos ¿sí? o soy hermoso ¿sí? pero siempre este pues verbos están conjugando ¿no? y o puede ser conjugación si hay este adjetivos pero como hombre y mujer hermoso hermosa nada más pero japonés si cambia totalmente ¿sí? 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 ¿bien? muy bien entonces vamos a ir siguiente aquí vamos a aprender adjetivos cuatro adjetivos importantes ok ¿Suskina, kiraina, daisukina, daikiraina? Significado es aquí, dice, gustarse, no gustarse, encantarse y odiarse. Tsukina es, me gusta. Kirai significado es, no me gusta. Y daisukina significado es, me encanta. Y daikiraina es, odio. Kirai na, daisukina, sosite daikiraina. Cuatro, español gustarse es verbo. Aquí son, gran diferencia entre japonés y español. Como dije ahorita, gustarse es verbo, pero japonés es ad objetivos. Por eso siempre con na, sukina, kiraina, daisukina, daikiraina. Todos son nadobjetivos. Y entonces si ustedes quieren decir, me gusta, entonces tienen que utilizar con des. Tsukides, kirai des, daisukides, daikirai des. ¿Sí? Cuando ustedes se utilicen con des, entonces significado es ya siendo como verbo. Me gusta, no me gusta, me encanta y odio. Y para que le faciliten ustedes entender, bueno, de estos cuatro adjetivos, existen una fórmula. Kirikai shigasai. Wa. Y qué vas, ne? Kirikai shigasai. Wa. Wa. Ga. Ga. Tsukides. Kirai des. Kirai des. Si, aquí, qué es, 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 y, bueno, x y, y. Aquí y, acuérdate, x siempre es sujeto, ¿no? Puede ser, watashi wa, kaori san wa, asai san wa, karla san wa, y es sujetos. Luego, aquí viene, quiero que no te gusta, te gusta, le encanta, o odias. Por ejemplo, watashi wa, nihongo ga, suki des. Moe ikka ikimasu. Kirikai shigasai. Watashi wa, nihongo ga, suki des. Suki des. Qué están diciendo? Correcto. Japón? ¿Qué? Nihongo, japonés, es correcto, sí? Me gusta, japonés. Y entonces, quiero que fue, aquí, watashi wa, yo. Luego viene, quiero que te gusta. Y aquí yo puse ejemplo de, nihongo. Nihongo ga, y luego tiene que venir con ga. Y viene, suki des. Kirai des. Kirai significa odiarse, ¿eh? La hirviera es sustantivo. Correcto. Tiene que ser sustantivos. Pueden poner verbo, pero todavía no aprendemos esta parte. Sustantivos. Tatoeba. Watashi wa, chokoreto ga, ki-rai des. Kirikai shigasai. Watashi wa, chokoreto ga, ki-rai des. Ki-rai des. Fabiola san, qué estoy diciendo? ¿Me gusta el chokoreto? No me gusta. No me gusta. Ajá. Kirai des es como aquí, ¿no? Kirai es no me gusta, esta parte. Entonces, no me gusta chokoreto. Chokoreto es chokorate. Chokoreto. Lo que dije yo ahorita, watashi wa. Eso lo que. ¿Qué diferencia hay de gustarse a encantarse? ¿Perdón? ¿Qué diferencia hay en el uso de gustarse a encantarse? Encantarse, pues más me gusta que gustarse. Sí, como que yo amo. Yo amo esto. ¿Sí? Y chokoreto es como katakana porque viene de ya ingreso. ¿Ideska? Ya, Diana-san, un ejemplo. Watashi wa. Ok, bueno, entonces yo creo que voy a dar a ustedes que hagan un ejemplo, ¿sí? Dos ejemplos. Y ustedes tienen que decir, uno es skina y otro es kiraina. Acuérdense, quiero que están diciendo skina es me gusta. Kiraina es no me gusta. Entonces, yo quiero que ustedes hagan dos oraciones. Uno es me gusta y otro es no me gusta. ¿Sí? Entonces, yo les doy a ustedes dos minutos para que quieran. ¿Puedo ver el ejemplo de sushi? ¿Sushi? ¿Y quiere decir me gusta sushi? El que dice ahí. ¿Dónde, dónde? ¿Ah, aquí? Bueno, entonces vemos un ejemplo. Kirikai shi gatsai. Watashi wa. Watashi wa. Sushi ga. Sushi ga. Suki desu. Suki desu. ¿Sí? Eso quiero que estén diciendo me gusta el sushi. Vemos oraciones. Watashi. Yo, ¿no? Yo. Y luego sushi. Aquí tienen que ver en un sustantivo. Sushi es sushi. Sushi. Y luego viene ga y suki desu. Entonces, me gusta el sushi. Es un ejemplo de sushi, ¿no? Pero quiere que ustedes hagan propios oraciones. Otra vez. Uno es suki desu. Otro es kirai desu. ¿Sí? Entonces, les doy a ustedes dos minutos ya para que estén trabajando. Y luego presentan ustedes a todos. Ikimasu. Empezamos. No, ¿cuánto no? Solo dos. Solo dos. Ahorita. Suki desu y kirai desu. Ah, sí. Yo le hago. Luego usted y no lo gusta. Sí. Suki y no lo gusta. ¿No lo gusta? Sí, ¿no? Ahorita vamos a ir si bien desu. Nice. Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde está? Kirai desu. ¿Cómo se dice computador? Computador. ¿Paso con demuestra? Ah, sí. ¿Quieres cambiar los sujetos? Adelante. ¿Cómo? Pasó con O. Con. Computador. Ambos sí se pueden. Pasó con. Abajo es computador. Y ahora aquí hay. ¿Puedo poner? No me gusta estudiar. Aquí estudiar es verbo, ¿no? Todavía verbo, ¿no? No, ok. Sus antiguos. Ahorita no les he enseñado a ustedes, pero ahorita no. ¿Puedo poner sports? ¿Sí? No, no, no. Comate. ¿Eh? Dulce. Dulce es okashi. Okashi. Ahí. ¿Hitomate? Hitomate. Tomato. Seguimos trabajando, ¿eh? Tomato. ¿Cuál es la diferencia de hitomate y tomate? Igual, ¿no? Bueno, es que depende. Por ejemplo, para nosotros en Michoacán, el tomate es el rojo y el tomate es el verde, el que le dice tomatillo aquí. No, no, no. Sí, tomato, está bien. Japón, no hay eso. Todos tomo. Tomato. Bueno, entonces, vamos a empezar desde este lado. Carla-san,お願いします. Presentan, suki des y otro es kirai des. ¿Cuál es? No, no. ¿Cuál es el hombre que quiera... No, no. Ay, su... Que... 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 ¿Cuál es el... Ay, su... función... ¿Cuál es el... Eso. Liana, ¿qué es el águero? ¿El águero? ¿Cuánto es el águero? ¿Cómo se dice el águero? ¿Qué es el águero? ¿Sebolla? ¿Sebolla? ¿Tama negrí? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Como carne de puerco o algo así? Sí, carne de puerco, bueno, arroz y arriba de arroz, encima de arroz, este, puercos, carne de puercos, fritos, ¿sí? Es una comida, ajá, es una comida japonesa, ¿sí? Platillos, se llama así, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir? 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 Muy bien, muy bien, muy bien. En modo diferente. ¿Ese es lo que se hace? Escribí. Escribí. Pero, acuérdense, aquí cuando utilizan esta fórmula, no puede poner en lugar de sustantivo, Ad objetivos Eso no se puede Entonces Si quiere decir por ejemplo Un lugar frío Eso si se puede Y lugar sería Tokoro Entonces como sería Un lugar frío Tokoro Samui Completo como será Tokoro Samui Muy bien Pero aquí Arleves Samui Tokoro Porque Acuérdense Ad objetivos Cuando quiere utilizar Con sustantivo Entonces siempre Antes de sustantivo Tiene que colocar Ad objetivos Pero tú hiciste Como igual que español Lugar frío Como después de Este lugar Viene frío Pero no es Tiene que ser Japones al revés Frío Y entonces sería Samui Tokoro Kirai Entonces diciendo No me gusta O no me gusta Un lugar frío ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya Ahora Si tú quieres decir No Me gusta Me gusta Un lugar limpio O un lugar hermoso Kirai Kirai Nada Es nada Ad objetivos Pero nada más Kirai na porque nada objetivos no se puede quitar ni siempre ad objetivos y luego viene sustantivos entonces la respuesta es el watashi wa kirei na tokoro ga suki desu, eso es la respuesta correcta sí ya seいきます ecto son y es ne watashi wa hambaga la suki desu, hay, kirai desu, y es ne watashi wa gohan ga kirai desu, y es ne gohan wa arroz o puede ser como comida general me makino que quería decir arroz no entonces gohan ga kirai desu, y es ne, hay, ja 次行きましょうお願いします, akemi san no me gusta la escuela, ok, quiero que te guste abocado ga suki desu, suki significado me gusta, no? y entonces diciendo me gusta abocado, abocado nade shake? abogate, 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 me gusta abogate, no? y es ne, ya, alejandro san indul Fine esu, unجhoodo, suki desu, y es ne? Esos son los usos de Y entonces ahorita vamos a ir Otra vez Daiskina Daiskina significado es Me gusta mucho, me encanta O yo amo eso Y otro es Daikiraina 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 significado es Al revés Como que odio Odio esto Entonces vamos a hacer otra vez Dos ejemplos De uno es Daiskina Y otro es Daikiraina Y la fórmula igual Solo cambias en lugar Eskina kiraina Y utilizar Daiskina Daikiraina Pero tiene que cambiar sustantivos No quiero que utilicen Los mismos sustantivos que utilizaron Si dice Neko gaskides Entonces ya no puede utilizar Neko Otra cosa Ayaikimasu Nihundes Dos minutos Empezamos Si Dormir es luego Entonces busca otra Siesta Hay dos formas de decir Uno es Bichi Bichi O Snahama Pero normalmente Utilizan Bichi Y si ustedes quieren Utilizar Adobjetivos Con sustantivos Entonces antes No es después Dajski 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 Si se puede Si se puede No si se puede No pero si se puede Si se puede No es solamente cosas Sino personas También se puede Si Por ejemplo Un minuto más Un minuto más Si no Si no alcanza Si no alcanza Escribir hiragana No hay problema De que con romas Para que Si Un minuto más ¿Cómo se escribió? Ah Escribió Ah Ice cream Escribió E Escribió ¿Cómo se微ожет ¿Y si quieres escribiendo otro? Lo que sea, ¿eh? Es un ejemplo, entonces no importa. Pero si quieres decir trabajo, como sustantivo, shiboto. Trabajar, pero si quieres trabajar, ¿sigoto? じゃあ、いきましょうか。 じゃあ、香里さんお願いします。 私は緑色が大好きです。 いいですね。私は緑色が大好きです。 大嫌いですね。 じゃあ、お願いします。 アレハンダロさん。 はい。 私は緑色が大好きです。 私は本が大嫌いです。 いいですね。 私は本が大嫌いです。 いいですね。 じゃあ、お願いします。 私はパーティーが大嫌いです。 いいですね。 はい。 私はミクルは大好きです。 いいですね。 何ですか。 私は? ミクル。 ミルク。 ミルク。 ミルクはい。 ミルク。 ミルク。 はい。 JSは、日本人の言いです。 Dice, gyūnyu. Gyūnyu es leche. Mirku también sí se puede. Normalmente, ¿qué diferencias hay? Mirku no utilizamos. Pero entendemos, como que ya siendo muy inglés. Y normalmente, cuando, por ejemplo, compramos leche, nosotros decimos, gyūnyu wo kaimasu. Kau es comprar. Gyūnyu ne krikaishigasai. Gyūnyu. Gyūnyu es leche. Ok. Ya, Héctor-san,お願いします. Ok. Теперь yo ya che Tagai con hace mucha policia. Darawy. Durante kina? Ahora, ¿qué parece? Es... ¿Qué quiere decir? ¿Cómo опыт? Sí, está claro. ¿Cómo miejsce con los niños? Entonces, ahora, el siguiente. Asai-san, ¿por qué? ¿Bernardo es un beso? ¿Bernardo es un beso? Bien, ¿no? Así que, ¿no? Si se puede. De hecho, nosotros cuando confesamos a un hombre a una mujer, o puede ser mujer a la mujer, y estas formas utilizamos, Daikira es ¿Sí? Muy bien Y por ejemplo, existe amarse Pero amar, pero no utilizamos Eso ya como mundo noveras O puede ser dramas O algo así Y realmente un mundo real es O puede ser daikira es Así los japoneses confían a mujeres O puede ser a hombres ¿Sí? O que daikira es 私は 玉ねぎが大嫌いです ¿Sí? 次,お願いします Da isu ki desu. Ah, nano. Nano, ¿eh? Porque acuérdense que presenta afirmativo siempre quita nano. Ah, ok. Ok. Whatashi wa, ¿cómo se dice el dulce de los sweet things? ¿De qué, perdón? Que es anko. Anko. Whatashi wa, anko ga, daikirai no na desu. Daikirai desu, sin na, sin nae, ok, daikirai,いいですね, 私は anko ga daikirai desu. じゃあ,次お願いします. Favio no san. Watashi wa, koji ga daikirai desu. E como se dice el dulce de los sweet things? Aikirai no na desu. E como se dice el dulce de los sweet things? Daikirai desu. Daikirai desu. Daikirai desu. E exalt. Daikirai desu. Daikirai desu. E exalt. Ja,次お願いします. Parananda san. Watashi wa, bimu ga, daikirai desu. Daikirai desu. Daikirai desu. Ok. Watashi wa, iku ga, daikirai desu. E exalt. Niku ga, daikirai desu. E exalt. Ay, ja, oi. E exalt. Kala san. Watashi wa, koji ga. Daikirai desu. Ay. Daikirai. Watashi wa, shi go, shi go to ga, daikirai desu. I exalt. Watashi wa, shi go to ga, daikirai desu. ¿Sí? Bueno, eso es lo que teníamos que aprender el día de hoy. Nosotros ahorita enfocamos solamente ad objetivos. Acuérdense, repaso es, bueno, resumen de esta clase es, habían dos usos de ad objetivos. Uno es solo agregar antes de sustantivos, ¿no? Por ejemplo, kireenatokoro, samuitokoro, como dijo Asai San, ¿no? Ese es uno. Y dos es con des, ¿sí? Cuando utilizan des, tiene que confugar dependiendo de afirmativo negativo, depende de presente y pasado. Eso ya vimos en la tabla. Y, este, específicamente nosotros vimos cuatro palabras. Shkina, kiraina, daiskina, daikiraina. ¿Sí? Con eso ustedes pueden decir, me gusta, no me gusta, odio, me encanta. ¿Sí? Eso pudiera aplicar cosas o puede ser personas. ¿Sí? Eso ya ustedes depende de, ¿sí? Muy bien. Entonces, tareas. Tarea es, les dejo a ustedes que, este, escriben cosas que le gusta. Bueno, le, eh, eh, quiere que utilicen cuatro palabras. Shkina, kiraina, daiskina, daikiraina. ¿Sí? Utilizando y presentan lo que le gusta a familia. Puede ser mamá, hermana, pero no yo. Familia. ¿Sí? O con nombre está bien. O puede ser mi hermana. Como quieran. O mi papá. O ya decir nombres de papá. Pero no ustedes. ¿Sí? Cuatro tienen que escribir. Uno es Shkina. Otro es kiraina. Y luego otro es daiskina. Y otro es daikiraina. Cuatro. Cuatro. No, no, por cada, no, solo una, cuatro nada más está bien. ¿Sí? Con una persona. O papá, mamá. O puede ser amigo, está bien, pero una persona, no ustedes. Preferencia es familia. ¿Sí? Y luego me lo mandas, este, la foto. Onegaishimasu. ¿Viernes? Hasta viernes. ¿Sí? Hasta viernes. No, no, no pesados. Pero para no olvidarse de lo que hicimos hoy. ¿Sí? 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 Y si no ha hecho todavía la tarea pasada, por favor que, ah, ah, pues dedícalo y luego me lo envían, por favor, ¿no? Si no entienden, entonces me dicen. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Seguiremos. ¿Sí? 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 ¡Gracias!